Rincón Caribeño Restaurant, un lugar para pasarla bien, ambiente de primera y buena comida. Los jueves de cubetazo, viernes de karaoke, ven y canta tu canción favorita con tu estilo propio. Sábado de rumba total y los domingos familiar con DJ Lobo. Rincón Caribeño Restaurant, 18 Femble Avenue en High Park, sencillamente un lugar especial. Rincón Caribeño Restaurant, 18 Femble Avenue en High Park, sencillamente un lugar especial.